La Bruja Creo que la situación económica trae aparejada una violencia explícita e implícita y creo que eso se ve reflejado en la cantidad de femicidios, en la cantidad de denuncias que reciben las distintas organizaciones. La cantidad de violaciones que se producen a niñas, adolescentes, mujeres. Y creo que es muy importante estar en la calle hoy, poder salir, porque es el lugar que tenemos y es para decir que estamos disconformes con este modelo económico. Creo firmemente que el capitalismo es patriarcado y el patriarcado es capitalismo y que mientras haya capitalismo va a haber patriarcado y viceversa. Por lo tanto, creo que es necesario y urgente poder encontrar salidas desde la comunicación, desde la política, desde las distintas frentes de militancia alternativas como Giramundo, como miles de lugares que por suerte hay, con conciencia de género y de clase y podamos revertir esta situación. Realmente estamos reesperanzadas, estamos re contentas, re felices, re emocionadas de ver tantas mujeres en la calle y en la lucha que es donde tenemos que estar. Hola, mi nombre es Ale Pedone, he venido a la marcha por los derechos conquistados, por los que nos falta conquistar y por las que no estamos, que no es poca cosa, ya que mueren 26 mujeres por violencia de género, o sea, violencia machista. La situación socioeconómica influye desde tiempos remotos, ya que el hombre ha ejercido el machismo a través del dinero, es una de las cosas que ha sometido a la mujer por el tema patriarcal del manejo del dinero, pero eso se va a terminar porque las mujeres ya estamos empoderadas y ya tenemos nuestro trabajo y estamos luchando para liberarnos de eso. Mi nombre es Nuria, estoy acá participando de la marcha, como pueden ver, es una noche hermosa, estamos defendiendo muchos derechos. Por un lado estamos pidiendo que el aborto sea legal, estamos pidiendo por más mujeres en los escenarios, por tener más espacio, creemos que con el tema socioeconómico a una mujer que puede ser determinada y condicionada cuando no puede acceder a los mismos recursos y oportunidades que un varón puede ser en un trabajo o en cualquier campo que se maneje. En mi caso yo me manejo con la música y la lucha por las más mujeres en el escenario se está debatiendo en la legislatura, lo presentamos el proyecto en diciembre y esperamos que tenga continuidad hacia el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!